Por las principales calles del centro de Temuco, miles de funcionarios públicos marcharon al ritmo de bombos, cánticos y lienzos, en rechazo al reajuste salarial del 3,2% que aprobó el Congreso en las últimas horas, tras insistencia del Gobierno. Es demasiado. Lo que pasa es que hemos tenido 17 días de paro. Esto no ha sido agradable ni para nosotros, ni para la comunidad, para los usuarios. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad tremenda. La responsabilidad no solo es de los trabajadores. El Gobierno no escucha a los trabajadores hoy en día. Y nosotros, después de esto, vamos a seguir trabajando. Estamos en un franco descontento porque creo que hemos sido pisoteados, que han sido vulnerados nuestros derechos como trabajadores públicos. Y creo que el Gobierno nos ha realmente pasado a llevar en todo sentido. La verdad es que estamos tristes y decepcionados con esta nueva negociación horrible. Actividad que también estuvo marcada por la intervención de otros organismos movilizados, que intentaron ingresar a la Intendencia Regional, aunque no pudieron cumplir con su objetivo. Trabajadores sufrimos un traspié, por así decirlo. No conseguimos lo que queríamos, que era un 7% de reajuste, pero conseguimos algo que es mayor. Conseguimos dignidad. Paro se levanta a contar de hoy, obviamente, de una forma más parcializada, porque está terminando recién. El día de mañana, definitivamente, todos volvemos a nuestros trabajos y pedirle a la población que considere que el culpable aquí no son los trabajadores. El culpable es el Gobierno, porque nos fue capaz de habernos ofrecido el reajuste que nosotros pedíamos. Plantearse la posibilidad de sumir del 3,2 al 4% significa una cantidad importante de recursos. Significa aproximadamente cerca del orden de los 170 mil millones de pesos más. Esto significa, en otras palabras, prácticamente incorporar recursos del FNDR al menos de dos regiones. Trabajadores públicos que no quedaron conformes con la decisión del Parlamento en ratificar el 3,2% de reajuste salarial, aunque de todas formas volverán a sus trabajos en las próximas horas, regularizando el servicio público para los habitantes de la región. La clase política de Chile le ha dado vuelta a la espalda a los trabajadores. Parlamentarios y el Gobierno, parlamentarios de derecha, de izquierda, independientes, todos, ¿cierto?, se coludieron para no mejorar el reajuste del sector público. Pero creo que la ciudadanía se ha dado cuenta, los trabajadores somos un grupo importante, y en sumo y neutro sabremos pasarle la cuenta a todos los señores políticos. Entendiendo que las solicitudes que pueden hacer los trabajadores son siempre importantes, los requerimientos siempre son atendidos, escuchados. Yo debo decirles que en los últimos dos años, al menos entre el año 2014 y el año 2016, el sueldo de los trabajadores que menos remuneraciones reciben en el sector público aumentaron un 30%, 30%. Debo decir también que entre el año 2005 y el año 2015, en promedio, el sueldo de los trabajadores del servicio público ha aumentado en un 117%. 3,2% de reajuste más gratificaciones para los trabajadores públicos de la zona fue el saldo de casi tres semanas de paralización de actividades por parte de los funcionarios, quienes rechazan la decisión tomada por el Congreso, con un proceso que paralizó y movilizó a todo el sector público de Temuco y la Araucanía.